El deporte de las llaves y los candados, el de los protagonistas enmascarados de los héroes de películas de ciencia ficción, festejó recientemente el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional. En el año 2016 se presentó la iniciativa para solicitar un Día Especial para la Lucha Libre en México, la que fue aprobada apenas el 4 de abril del 2019. Fue apenas el 17 de septiembre cuando se lanzó el decreto para que el 21 de este mismo mes se emitiera la Declaratoria Nacional. Esta fecha coincide con el arranque de la Empresa Mexicana de Lucha Libre el 21 de septiembre de 1933. La Lucha Libre para mí ha sido la pasión de niños, desde niños mirábamos al Santo, a Blue Demon, entonces tuve un sueño ser algún día luchador y obviamente después de unos años el sueño se cumple y pues aquí estamos. ¿Cuántos años tiene luchador? En este año cumplo en noviembre 40 años, empezamos en 1980 aproximadamente. ¿Siempre enmascarado? Siempre enmascarado, en tres personajes pero la misma persona, nomás cambiando nombre. Son cientos, quizás miles los luchadores que existen a nivel nacional, enmascarados o sin ella, con el cabello largo, de diferente peso. Todos, absolutamente todos, realizan su mejor esfuerzo en distintas arenas, desde la más moderna hasta la más humilde, con el fin de agradar a los aficionados, principalmente a los niños. Para mí ha sido parte de mi vida, porque desde que yo tengo como 22 años, me inicié en la Lucha Libre y hasta ahorita tengo 68 y no he dejado de luchar. ¿Han sido más triunfos que derrotas? Ha sido derrotas y triunfos, es por igual. ¿Cómo ve actualmente el panorama de la Lucha Libre en México? Pues para mí, la Lucha Libre como que se está denigrando un poco por la lucha extrema y esas luchas que hacen de romperse cosas en la cabeza, eso es lo que está echando a perder la credibilidad de la gente de la verdadera Lucha Libre. Los luchadores son seres de carne y hueso que apenas al subir al cuadrilátero se transforman en monstruos, seres mitológicos o en simples mortales que buscan la grandeza deportiva. No, pues es un panorama sensacional porque la Lucha Libre es el deporte de México, un deporte donde todos los mexicanos conocen, toda la gente le gusta, toda la gente se emociona. Es un deporte que apasiona a las multitudes. Yo pienso que es un deporte hermoso y gracias a Dios que ya le brindaron su día especial. Ha evolucionado mucho la Lucha Libre actual porque como lo hemos sabido es muy aérea, antes eran arras de lona, llaveo, contra llaveo y ahorita se dedican más a volar, a andar en lo aéreo. Noticieros, Canal 26.